¡Hola a todos! Hoy para contarles que millones de personas ya están disfrutando cada sábado de abril de esta maravillosa propuesta de teatro en casa, impulsado por el grupo La Plaza con una selección de éxitos del Paseo de la Plaza y el Teatro Metropolitan Sura de Buenos Aires en unión con Teatrix, Banco Santander y Uber, además con un fin benéfico y voluntario para la Cruz Roja Argentina. Este sábado 25 de abril se presenta la obra Ella en mi cabeza, la comedia escrita y dirigida por Oscar Martínez, que expone los conflictos de un hombre que se cuestiona junto a su analista cómo seguir viviendo junto a su mujer o sin ella. Tres actores que despliegan en inteligentes monólogos y brillantes diálogos todo su talento, Julio Chávez, Juan Leirado y Natalia Lobo, no te lo podés perder por única vez y gratis. La comedia de Oscar Martínez, que expone con humor en diálogos inteligentes los conflictos de un hombre frente a la relación con su mujer. Adrián, que es el personaje de Ella en mi cabeza, es un neurótico como nosotros, extremadamente neurótico, que tiene muchos caminos que lo salvan en relación al personaje de Rubén el Coutorio. El humor, el lenguaje, la posibilidad de decir de ocho maneras diferentes algo que le pasa. Adrián está imbuido en el problema del psicoanálisis. Es una reflexión moderna sobre las relaciones de pareja y las experiencias de un hombre que vive entre la realidad y lo que su imaginación construye. La pieza fue un éxito de taquilla en Argentina y en todo el extranjero, aplaudida por la crítica y ganadora del premio ACE como mejor obra nacional y de cinco premios Estrella de Mar. Yo ahí, acostado por una mujer a la que le conozco, pero tampoco me reconozco a mí. Ese que está ahí no soy yo. ¿Qué es lo que nos vive? ¿Ese amor nos terminó? Yo pero no tomo partido. Yo soy un observador neutral, debemos ser invisibles. Dice que soy el sueño de cual... En el extremo derecho de tu pantalla, te dejo la invitación para que veas otros espectáculos similares a este, para que te quedes en casa y disfrutes del mejor teatro del mundo. Te esperamos este sábado 25 de abril, 20 y 30 horas. En la descripción te dejo el link para que ingreses directamente a la sala. Si llegas 30 minutos antes, podrás participar de una previa con los protagonistas en vivo. Compartí este video para que nadie se lo pierda y recordá suscribite a mi canal, activá la campanita para recibir informaciones como estas y muchos más contenidos variados que mi canal te ofrece cada día. Te espero hoy y siempre. Soy Marcelo Albornoz, palabras que sanan. ¡Gracias!